Si tú eres de esas mujeres que les gusta hacer de todo junto a tu pareja, pon mucha atención. Porque aunque no me creas, hay una nueva moda que la está llevando en estos días. Y es que ambos tejan juntos. Acabamos de entrar al invierno y las temperaturas cada vez están más bajas. El café, las estufas y los guateros parecen no ayudar del todo. Así que, ¿por qué no te juntas con tu pareja y crean sus propios suéteres, bufandas, guantes y gorros de lana? Para paliar así el frío invernal. ¿Entretenido? Sí, pues hay que compartir todos los gustos. O sea, sería rico porque así compartir un momento grato se produce un tema más de igualdad entre mujer y hombre. Entonces yo creo que es súper bueno. Es como algo renovador porque normalmente eso lo hacen las abuelitas. Como que es una moda que la están reyendo de poniéndola como nuevamente como una moda, como tú dices, actualizar algo que está pasado. Si tú pensabas que tejer es solo para mujeres, te cuento que estás muy equivocada. Porque ahora son las parejas quienes han puesto de moda esta actividad. Y tú te imaginas tejiendo con tu pololo, esposo y quién sabe con tu peores nada. ¿Te gustaría ver a tu pareja tejer? Sí, sería muy indetenido. Sería bueno, ¿por qué no? Sí, igual sería entretenido compartir eso con mi pololo, pero... Sí, pero yo creo que si la gente lo empieza a hacer, después se van a acostumbrar y quizá va a ser algo normal. Pero como toda moda, tiene sus seguidores y detractores. Porque claro, hay mujeres que no podrían imaginarse tejiendo con sus parejas. Raro, ¿no? Lo que estoy raro. No sé, es que es como que no me imagino que sea un gusto de hombre. A mí tejer no me gusta, entonces no me imagino tejiendo con un hombre, menos todavía. No, me lo imagino cocinando, lo puedo imaginar, no sé, haciendo otras cosas, pero tejiendo, raro. Pero bueno, en gustos dicen que no hay nada escrito. Pero míralo por este lado, porque entre lana y lana, palillo y palillo, igual se pueden dar cosas bastante entretenidas. Si hay gente que le gusta bien, pues sí, que quizá, qué sé yo, se juntan a tejer y empiezan a pasar cosas. O sea, que quién sabe, que empiezan a juguetear con los palillos, con la lana en el cuerpo, nadie sabe. O que te tejen el cuerpo, un vestido, no sé. Me creerías que me encontré con la parejita del año. Nada más y nada menos que con Sandy Boquita y Quique Acuña. Y les pregunté, ¿les gustaría tejer juntos? No, yo creo que les llevo a decir de tejer me saca volando. O sea, no lo veo tejiendo. A mí en su momento me gustaba, cuando no tenía nada que hacer en mi casa, que estaba estudiando, de repente agarraba un tejido. Ahora no me da el día. Pero Quique, ¿pensará lo mismo que Sandy? Depende de dónde. No sé, a ver. No te creo que te vas a poner a tejer conmigo, no. ¿A dónde podrías? Ojo, que llegó el tejía. Ojo, y eso no es mentira. Tejía porque me mandaban cosas para la casa. ¿Y a ti te gustaría seguir esta nueva moda? ¿Invitarías a tu pareja a tejer contigo? Mi amor, este fin de semana te voy a invitar a que tejáis conmigo. No sé, ¿cómo de cuándo? Como que es como... Aunque usted no lo crea, la moda de tejer ha llegado a las parejas. Estamos con la guapísima y talentosa Cris Mariana del Guerrero, que es una tejedora profesional. Teje en pareja, Mariana. ¿Ah? Teje en pareja usted. Pucha, no, no es tan moderno mi... ¿Tu matrimonio? No, mi vierna. Pero tú tejías desde niña, aprendiste desde chiquitita. Yo tejo, no tengo como noción desde cuándo, la verdad. Pero tejo para relajarme, me gusta. De hecho, estos dos cubre camas que tenemos acá, ¿Tú lo hiciste tú, Mariana? ¿Lo hiciste tú? A crochet. Esto es crochet. ¡Qué lindo! Eso es crochet, o sea, palillos, crochet, le haces a todo. Sí, y cuando quería hacer puntos más difíciles, como que ahí ya es como con el tutorial de YouTube, porque eso es fácil. ¿Cuánto te demora ahí? ¿Cómo fácil esto? Claro, ¿cuánto te...? ¿Cuánto? Por ejemplo, este... Mira, qué calentito. Sí, pero ese es el punto garbanzo. Este es peluón. ¿Este punto garbanzo? Ese hay que hacerlo con tutorial. Mira, este hay que hacerlo con tutorial, el punto garbanzo está precioso. Sí, porque así como cuatro currillas... ¿Por qué se hace punto garbanzo? Porque parece garbanzo. Ah, es una legumbre. Punto legumbre. Oye, queremos mucho a todas nuestras amigas, precisamente, a que nos manden su foto al hashtag Hola Chile, me encanta de sus creaciones, de qué les gusta de tejer, qué te produce, qué te provoca, porque hay varias cosas. Uno, como que te deja la mente en blanco, te desestresa. Sí. Dos, te relaja, pero además, eres capaz de hacer cosas preciosas, como esas pieceras, o como este chalequito que hiciste tú, Mariana. Sí. Y a uno le da como orgullo, es como, ok, mi hijo va a tener un chaleco hecho por mí, Mariana. Sí, lindo. No, absolutamente, es como rico, y después empieza a crecer, y tú lo empezás como a estirar el chaleco, después del lavado. Sí, van creciendo con ellos. Sí. Para que dure. Pero esta moda no solo es para nosotras, sino también hay varios hombres que están empezando a tejer. Ah, sí. ¿Es cierto que Yerko es un gran tejedor? ¡Yerko! Bien, Yerko. Bien, Yerko. Tú sabías que Yerko era un hombre de tantas habilidades. Yerko, ¿verdad que tú sabes que Yerko? ¿Qué tú estás diciendo? No, no sé tejer, o sea, sé con... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Yerko? Sé con crochet. ¿Cómo? Ah, ¿y no trajiste crochet? Técnica monotrasífica. Pero fíjate que aprendí a tejer con un grupo de amigos. ¿Ya? ¿Ya? Hace un tiempo porque nos llamó bastante la atención y acá va a salir el típico que ya... ¡Uy! Sí. ¡Uy! El típico Ramón. ¡Uy! Y la verdad que un día nosotros estábamos como carreteando y salió como una talla. Decimos, oye, ¿por qué serán mujeres? Pues, nosotros no podemos. Y de repente nos dimos cuenta que era más fácil de lo que el mundo cree. O sea, claramente te puedes volver piti. Porque es como todo el rato ahí... Oye, pero espérame. ¿Y después empezaste a tejer? Me tejí una bufanda. ¿Te tejiste una bufanda? ¿En serio? Sí, una bufanda... ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuánto te demoraste? Y me demoré como una semana y media. Pero además nacía... Oye, ¿cuál es poco? Muy rápido. Viajando. Entonces aprovechaba porque el último tiempo me mareaba mucho leyendo en los viajes. Yo soy de Salamanca. Entonces cuando iba para allá de repente ves que el tejido y además que de primera... de frentón es como raro que no me tejí. Ya, una cosa es lo que tú nos estás contando. De la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Qué bueno, mi querido amigo Franzani. Llegó el momento. Te queremos ver. Pero si no tengo crochet. ¿Dónde está el crochet? Un palillo. Aprovecho de mandarle un saludo a mi llamarca que ya sabe tejer con palillo. Y que no le mandé los remedios ayer. Un punto, oye. Ya, pero hago un puntito para alguna cosa, demuestre. No sé, a ver. Pero los puntos los harías. Espera, la Mariana te va a enseñar el punto básico. No, yo nada. Yo me abrigo. Pero intenta. A ver, o tienes miedo que te gané. No. Oye, pero hay un pueblo. No, todo lo contrario. Hoy hablamos de esto. Hay un pueblo. Cardonal. Somos súper progre acá. Cardonal. En el baúle. Donde hay hombres tejedores. Un pueblo como de... Sí. Y que está súper de moda en Londres también y en Nueva York los hombres tejiendo. Hay muchos hombres tejidos. La Virginia María ayer también contó que le había enseñado a tejer a su marido. ¿Qué? La Virginia María que le enseñó a tejer a su marido. Y yo soy de los 24, 15 años y tengo dos o tres amigos más que decidieron y además que fue un tema de... A ver, si uno sale y la mujer también hoy día está empoderada de muchas cosas. Los hombres y algunos que les guste tejer, el que pueda hacerlo y si es el mejor tejiendo que sea el mejor tejido. Oye, Jerko, pero esperen. Porque están todas tejiendo como mirando el celular y yo aquí con un pelotudo. Enseñanme un poquito. No, pero es que a ver. Hacer el punto. ¿Cómo teje? Vicky. Sí, mira. Es que estamos recién haciendo los puntos. Eso lo dije yo. Entonces se agarran, se hace como... Se pone entre los dedos, pasa él por abajo, es una vuelta por arriba y se pone el punto. Excelente. Pero antes de empezar a tejer, ¿te quiero que te haga eso? No, claro. Es súper fácil. Nacho, intentémoslo. Yo quiero confesar que tengo un problema de motricidad fina desde muy pequeño. No importa. No importa, vamos, dele. Muy pequeño, pero hazme el tutorial. Pero mira, estamos así. Estamos así. Ponemos este palillo. Igual las abuelas son secas cuando tejen. Pero si estoy así. Sin mirar. Estoy moviendo la tela. Este es para este lado. ¡Ay, me equivoco! Sin mirar, eso me llama la atención porque yo tengo que estar súper concentrada. Y las que tejen bien no miran. ¿Cómo teje la Connie? Fíjate. Fíjate, fíjate. Oye, la Connie que me hecha que te dio la otra vez y ahora le está haciendo los puntos a la Connie. Mira, para acá. Mariana, la Connie, ¿teje bien o es un amateur? Seca. Muy bien. Seca. Ahí le pone ritmo. Le pone ritmo. O sea, maneja bien. Le pone estilo. Es la mujer perfecta. Es perfecta. Y sin mirar. Estoy mirando la cámara. Oye, como conductora, la Connie es una tremenda tejedora. Oye, es que Jerko me quiso boicotear mi manejo, Jerko, porque no me diste las instrucciones. Jerko está poniendo. Jerko está concentrado, no te está escuchando porque está con una clase particular de Mariana. El punto es que Jerko no está entendiendo nada. Más lo que está abrazando que otra cosa. Ya, a ver, vamos. Vamos, Jerko. Vamos, te tengo fe guardo. Vamos. Oye, pero esto además es muy relajante y es muy entretenido. Y además, ¿qué hace los ambientes como acogedores en la casa? Es como que rompe el hielo de alguna manera también sacar el tejido, ¿no? Sí. Como que te hace... Muy en confianza. Muy en confianza. Como que se armó. Sale el tejido y se armó la conversa. Y no necesariamente es pelambre. No, porque la gente cree. No, igual sale. Igual sale un poquito. Se arregla el mundo con el tejido. Saquemos el tejido, ¿sí? Sí, uno dice saquemos el tejido y al tiro sale. Pero Jerko, ¿qué estáis haciendo? ¿Estás bien, Mariana? ¿Qué estáis haciendo, Jerko? No, si estamos aquí... ¿Pero por qué te hace con los deditos así? No han entendido porque Jerko va mucho más allá. Está haciendo la fundita para el papel confort que tiene otra técnica que la bufanda que se hizo. Va más allá, Jerko. Me estoy tejiendo calcetines a mi gran amigo Jorge Abate. Tenemos Twitter a esta hora, queridos amigos. ¿Qué nos dicen en casa las tejedoras? Si de eso se trata todo... Ese atroché. Yo le hice este chalequito sin mandos a mi bebé y me encanta. No te creo que eres capaz de leer esa letra. Sí, po. Es que Nacho es capaz de muchas cosas. Una visión muy fina, muy fina. Tiene una... Es que uno te crejió poco. Es verdad esto de que tejer uno a la vista también se va cortando, po. Sí, po. Yo no entiendo que has tejido muy poco, Nacho, porque... Porque tenés que... Así, foco, muy allá. Eso estamos haciendo foco aquí. El efecto acá visual es muy directo, muy mínimo. ¿Viste mi gorro de Yoda? ¡Uy, mira! Ah, mira. Pero yo en este rato... La Mariana hablaba del punto garbanzo y nuestras amigas en la casa están mandando precisamente fotos de punto garbanzo. Steffi nos manda el siguiente trabajo. ¡Ay, qué lindo que hizo ella! ¿Sabes qué? Dice, amo tejer. Aprendí el punto garbanzo en YouTube y ahora estoy haciendo un estuche. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El punto garbanzo es el más complicado. Es complicado. Es que no, hay que estar concentrado. No es complicado. ¿Mariana, tú dijiste esto? Sí, po. ¿Y el gorrito de la guerra de la galaxia? ¿Es de Yoda, po? ¿Es de Yoda? ¿Es de Yoda? ¿Es de Yoda? Este es el de Yoda. Era para mi guagua, pero la verdad es que me quedó grande. Pero mira, a Nacho le quedó perfecto. ¿No te parece todo a Shrek? ¿Sabes que te quedó bien? ¿Te parece Shrek? ¿Te veis precioso? Mira, baila. ¿Por qué no haces mentiras verdaderas hoy día así? Sí, me haces mentiras un día así. ¿Ah? De Yoda. Parece como una plantita. Sí. Oye, qué lindo. Descansar quiero. Descansar quiero. ¡Mira qué lindo! Descansar quiero. Mariana, ¿y en este punto te demoraste haciendo del punto garbanzo y para qué lo luzca el Nacho? Ese, en ese gorro yo creo que como una semana, pero no, soy así, no estoy apura. Un par de semanas. Un par de semanas y en este grandote. No, en este estuve harto rato. Yo creo que puede ser un año. ¿Un año? Lo que pasa es que empecé a hacer cuadrados. Primero, puros cuadrados chicos y algunos más grandes y otros medianos. Entonces, empecé solo a hacer cuadrados y de hecho hay como cuatro tipos, bien chiquititos hasta grandes. Ah, esa es la técnica. Se va haciendo cuadrados. Y después se une. Puros cuadrados. Y después se une. Sí. Y eso es bueno porque es como una cosa que voy a hacer un cuadrado en cualquier parte. Y en ese sentido también se puede hacer en pareja. Para recomendar a las mujeres que quieren enseñarle a sus respectivas parejas ¿con qué es más fácil partir? Por ejemplo, Yerco, ¿con palillo, con crochet? ¿Qué es más fácil para el hombre? El crochet. El crochet. ¿Sí? Sí. Sí, porque acá hay una cosa tan difícil. Hay que achar que cuando uno parte como con la tensión de gente que se enrolla, aquí le pida el dedo. Se pasa el dedo como está por el cuello. Sí, apretado y como 10.000 vueltas hay gente que hace como una. Sí. Como las abuelas secas hacen una. O apretado. Es tan relajante que a uno hasta se le quitan las ganas de hablar. Como que uno entra en su mundo. Pero Connie, ¿se te quitaron las ganas de comer? De comer no. Oye, ¿tenemos Twitter un amigo tejedor en verdad, señor director? ¿A quién? No. ¡Y pasé todo! Dice, mi marido aprendió hace un mes y está súper feliz, se pasó, fuera prejuicios. Sí. Yo tejo desde los 12 años. Me gustó. Yo cuando chica tejía harto, sobre todo para el colegio y los cuadraditos que había que hacer. Nunca pude darle como forma. O sea, yo, por ejemplo, esto no sabría cómo hacerlo. Sí, yo tampoco. Yo tejo como una bufanda, una cosa recta para abajo. Pero eso de ir cerrando puntos y abriendo. Pero ¿sabéis qué? El tutorial de YouTube la lleva. Pero ponte a hacer bufanda nomás. El tutorial. Es lo que compliquí. Están todos los puntos y además que vais ahí poniendo pausa. ¿Cómo era? Me equivoqué. ¿Cachai? Como que vais a todo. Mariana, ¿tú haces tutoriales en YouTube para tejer, por ejemplo? Sí, po. Estás perdiendo plata. Ah. No, no, que yo haga. No, no, queremos tutoriales. Queremos tutoriales. No, pues está lleno de gente que sabe mucho más que yo. Es que te queremos ver a ti. Es que yo soy copioneta. Es que tú eres... Copioneta. Es más dinástica. Yo le coplo a una persona que está ahí haciendo la clase. ¿Qué es lo más difícil que haya hecho? Ustedes se quedaron atrás, porque hoy día lo que se lleva no es tejer en pareja, se lleva a tejer bailando. Baila entretenido tejiendo. Y que más calorías. Que más calorías. Ahora, imagínate, tú estás en tu casa y llega tu marido o llega ahí tú de la pega y le decís, mi amor, nos tomamos un aperitivito. Un frangélico. Claro. Ponte tú un frangelo. Un limonchelo. Un limonchelo. Una chelita nomás. No, una humedadita. Una perol. No, una perol. Un cafecito, un tecito, para relajarme y contarnos cómo estuvo el día. Ya, pues, saquemos el tejido. Un cuencho bueno, fíjate. Y el mate. Y el mate. Claro, es mejor que sacar el celular porque hoy día uno llega a la casa y de verdad, o sea, uno no se da ni cuenta por mucho que uno lo critique, pero uno no se da ni cuenta y uno está ahí viendo Instagram, Facebook. Sí, estamos todos con una enfermedad. Estamos con una enfermedad de depender a estos malditos teléfonos y esto finalmente como que te hace desconectarse de los teléfonos. Hablen por ustedes nomás. No, oye, si todo el mundo lo tiene. Uno trata de luchar contra eso, pero... De hecho, ayer con este rato ya le hizo una funda a su teléfono. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tejiendo ahora, Mariana? Yo un poncho. ¡Mire, es tu novio! Le sacaste los puntos. No, no. Pero todo eso recupere. El tejido, todo es recuperable. Pero Mariana, quítate. De hecho, uno puede desarmar el tejido. Todo es recuperable. Voy a desarmar este. A ver, ¿cuánto lleva la Connie? Ahí está recuperándolo. Ahí estamos. Es que la Vicky empezó a hacer los puntos recién porque yo no lo puse hasta hacer otros puntos. le cambié el punto. Se lo cambié. Cambié el punto. Era jersey y empecé a hacer correteado. Una amiga que se relaja por supuesto tejiendo. Mira qué estilo. Tejer me relaja. Para mostrar un botón. Qué buena. Un Minion. Seca. ¿Qué me decís? ¿Qué le das con la piscada? ¿Qué le das con la piscada? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué le das con la piscada? ¿Qué le das con la piscada? No, yo creo que lo complicado es concentrarse. Tener el tiempo. Sí, pero concentrarse. Como saber que cada tanto tienes que hacer otro punto, cambiar o tantas corridas o tantos espacios. Entonces, cuando ya tenés, porque si es correteado, correteado, da lo mismo. Este es correteado. Claro. Derecho, derecho, derecho. O revés, revés. El fácil. Sí. El verde. Y yo le quiero mandar un saludo a mi nona que acaba de cumplir 97 años y todos los años religiosamente me teje una bufandita para el invierno. Mi regalo, la bufandita para el invierno. Oye, se puede tejer corbata a crochet y que están de moa. Sí, con hilo. Con hilo. Con hilo. Súper bonita. Y perdiendo el tiempo deberíamos ir a tejer corbata. Mira, y eso es como hipster. Como que bien. Sí, como que eres cool. Sí. Por ejemplo, tenemos el siguiente Twitter que quiero compartir contigo. Dice mi sobrinito Gaspar con el capullito que le tejí a telar. ¡Ay, qué lindo! A mí me encantaría tejerle un chaleco a mi hijo. Impresional. Pero ese capullo es fácil. Y hay muchos que le están tejiendo también a las mascotas. Sí, también. El perrito, la perrita, entonces ahora el invierno y lana es súper abrigada. Oye, la Julia ayer me comentaba que hay gente que hace una ornamentación para los árboles en sus casas y le tejen como un chalequín en el árbol. Yo lo he hecho. ¿Lo hay hecho? Sí. Que ahora yo en un departamento no tengo el árbol, pero vivía en casa y tenía mi árbol súper abrigado entero y se ve bonito.